¿Por qué es importante valorizar una empresa? Aquí en la pantalla que me acompaña podemos ver diferentes motivos por los cuales es importante tener claro el valor de tu negocio, tanto de índole interna como externa. Y de índole interna, por ejemplo, tenemos por motivos legales, para determinar el valor de tu patrimonio, para un tema de emisión de deuda o por un tema de herencia, si tú quieres también saber cuánto vas a dejar de herencia a tus familiares, a tus hijos, a tus descendientes. Y de índole externa tenemos también varios aspectos que considerar. Por ejemplo, si quieres vender tu negocio, si quieres comprar otro negocio, si quieres fusionarte, si quieres absorber otro negocio, tienes también planes de reestructuración empresarial, búsqueda, quieres buscar fuentes de financiamiento a través de un inversionista externo, es importante saber cuánto vale tu negocio. Y también tenemos características específicas respecto a la administración del valor en tu empresa. Es importante tener esta cultura de valor en los negocios. Es decir, desarrollar esa cultura de creación de valor a través del conocimiento de estos métodos. Vamos a revisar, por lo tanto, ocho diferentes métodos. Métodos que tienen que ver con el valor nominal, el valor en libros, valor de liquidación, valor de reposición, de mercado bursátil, según negociaciones comparables, según múltiplo de flujos. Y finalmente, vamos a revisar el método según flujos de caja descontados. Vamos a ir revisándolas una por una para entender también sus fortalezas y sus debilidades de cada una.